de lo que es cómo crecer en nuestra oración, ¿verdad? Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, hay cosas que están saliendo de nuestras vidas. Y como tú comentaste, hay momentos en los cuales se nos hace difícil orar. Estamos obteniendo liberación, se están rompiendo cadenas, se están rompiendo las ataduras, y todo eso está peleando en contra de nosotros para que nosotros no nos levantemos. Entonces, una persona que quiere levantar su vida de oración tiene que tener en mente que el diablo no quiere que nosotros pasemos tiempo con Dios. Ese sueño que nos entra, esa pereza, esa falta de fe, todos esos ataques que se levantan. Cuando tú te levantas a orar, tienes que entender, el enemigo no quiere que yo pase tiempo con el Señor. Ya cuando tú rompes esa barrera, y entiendes, si yo paso estos tres días, porque a veces, por eso nos levantamos a ayunar, ¿verdad? Cuando levantamos un ayuno, es para crecer espiritualmente. Si tú rompes esa barrera que está peleando en contra de ti, que no quiere permitir que tú crezcas en oración, vas a ir más profundo. Sí, sí. Lo que sucede es que apenas que empezamos a tocar la puerta, se nos va, se nos entra el desánimo, no vemos que nada sucede, y entonces queremos salir corriendo. Pero tenemos que prevalecer. Por eso su palabra dice, hay que orar sin cesar. Si no pudiste el primer día, tal vez el segundo día. Si no pudiste el segundo, el tercer día. Pero que tú ores hasta que tú veas un cambio. Porque como dijo la pastora, Dios no hace excepción de personas. E igualmente como Dios ha hecho cosas con muchas otras personas, lo tiene que hacer con nosotros y como lo vamos a alcanzar, con la oración. Su palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. E igualmente dice que la fe sin obra es muerte. Muerte. Amén. Entonces, si estamos diciendo que tenemos fe, pero no estamos orando, no estamos creyendo, no vamos a ver nada. Tenemos que levantarnos. Sí. Y si tenemos esa fundación en nuestro corazón, pienso que algo que la pastora me ha enseñado a mí es tener esa fe, que cada vez que voy a orar, voy a alcanzar algo. Algo. Muchas veces la razón por la cual la gente no ora mucho es porque no creemos con todo el corazón. Pensamos que no sé si vale la pena ir a la iglesia, levantarme a las tres, pero una persona que quiere crecer en oración tiene que tener como fundación en su corazón que Dios nos está escuchando, que Dios nos va a responder. Guau, guau. Y algo lo que usted dijo fue esperar y permanecer. Amén. Eso me lleva a la Biblia cuando Isaías habla, lo que esperan en Jehová tendrá nueva fuerza. Así es. Los jóvenes se fatigan, pero lo que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, tendrán alas como las águilas. No se fatigarán. No se fatigarán. Correrán y no se cansarán. O sea, cuando tú esperas en Dios, Él te da las fuerzas y el ánimo para que tú sigas orando y buscando su presente.